Sí. Bueno, chicos, quiero presentarme primero. Mi nombre es Joan Chéverría y voy a ser sucesor de todo este ciclo. Y nada, solo que quería decirles lo mejor en este inicio del ciclo, como sabemos, estamos empezando ahorita con el curso de matemáticas. Y claro, un curso un poco complicado, pero a través de los métodos que les quiero enseñar, poco a poco vamos a ir mejorando. Y además también el hecho de que esta clase también darlo por entender que no quiero que sea como un monólogo. O sea, quiero que ustedes puedan participar para poder interactuar y que podamos mejorar todos juntos. Y bueno, en este tema que vamos a comenzar principalmente con lo que es conjuntos, no sé si todavía, creo que ya han dado su primer pasito. Y en todos casos en clases siguientes tengan dudas con algún ejercicio, ustedes saben, me lo pueden dejar fácilmente por el chat que tenemos y yo les ayudaré a resolver todas las dudas que tengan. Y también podemos resolverlas dentro de estas asesorías. Y bueno, vamos a comenzar ahorita con lo que es teoría de conjuntos para luego intentar definirlos y luego ir a los ejercicios. Pero primero quisiera saber a todos los que están aquí presentes si alguno sabe cómo definir un conjunto. Sabemos que es un término un poco básico, pero siempre hay como el ayudarnos a determinar como una, tener una definición de estos términos nos ayuda un poco como que nos facilita resolver esos ejercicios. Así que quisiera saber si alguien tiene algo, alguna idea de cómo se definiría un conjunto. Chicos, a ver, voy a llamar a uno, a ver, a Alessandra. Sí, buenas tardes. ¿Tienes alguna definición de lo que sería un conjunto? Podría ser una agrupación. Claro. Sí, está muy bien lo que dices. Porque en la siguiente diapositiva vemos que se nos dice que un conjunto es una agrupación de elementos, ¿no? Es un término básico, pero con el cual vamos a desglosar poco a poco para entenderlo. Vemos que acá dice pertenencia, disjuntos e igualdad. Estas venían a ser las tres relaciones que existen entre conjuntos. La pertenencia, principalmente, se basa en que un conjunto puede abarcar cierta cantidad de elementos, ¿no? Como vemos en la derecha, el conjunto M abarca A, B, C, D, y el conjunto N abarca 1, 2, 3 y 4, ¿no? Esto quiere decirnos que esos elementos A, B, C, D pertenecen al conjunto M y esos elementos 1, 2, 3 y 4 pertenecen a lo que vendría a ser el conjunto N. Y a su lado está lo que es disjuntos y vemos que hay un signo de desigualdad, ¿no? Vemos que ninguno de los valores es el mismo. A esto lo vamos a tomar como disjuntos, ¿no? Que no hay ninguna intersección. A intersección me refiero a que hayan cierta cantidad de elementos iguales en donde la representación a través de los diagramas de Venn o los círculos serían que sean entrelazados, ¿no? Como vemos acá, están separados y es porque no tienen ningún término igual. Y finalmente tenemos lo que es la igualdad, ¿no? Y acá tenemos en rojo dos principios muy importantes para lo que es la igualdad porque en algunos ejercicios se presenta y debemos rápidamente identificarlos que es que no se debe seguir el orden ni la repetición. ¿A qué me refiero con esto? Que los conjuntos pueden ser interpretados de maneras muy distintas y a veces no necesariamente siguen un orden, ¿no? Por ejemplo, vemos el conjunto D está comenzando por 5 y me pueden decir como que el menor valor es 3, siempre se comienza por el 3. Pero no siempre se va a seguir esta regla en verdad. Y tampoco esto va a afectar mucho, ¿no? Lo que es el ejercicio. Igual que en el conjunto A vemos que hay una repetición del 5. Igual, tipo, lo que busca el ejercicio en verdad cuando se les propone es el valor, ¿no? Que se atribuye. Por ejemplo, el 5 siempre va a seguir siendo 5 y aunque sean 2, sigue teniendo el mismo valor. No es que se sumen o hay una relación entre estos. Sin embargo, sí hay casos en los que debemos saber identificar cuando hay una diferencia, ¿no? A pesar de que hay el mismo número. Ahorita se los voy a mostrar. Pero lo que quiero dejar en claro principalmente es que cuando no se sigue un orden y hay una repetición, igual puede existir una igualdad, ¿no? Como vemos, el conjunto A y D son iguales. Y ahora vamos a continuar con un pequeño ejercicio que nos ayudará como que a agilizar, ¿no? La identificación de estos. Donde vemos un conjunto con intersecciones en el cual nos ponen dos ejercicios si es de pertenencia o no pertenencia. Anneli y Jimena, quisiera saber si tú crees que 8 pertenece o no pertenece al conjunto A. No, no pertenece. Pertenece al conjunto B. Claro. Entonces, la respuesta sería no pertenece. Y con respecto al 2 sobre el conjunto A, ¿no? Bueno, también este de acá no pertenecería, ¿no? Está dentro del conjunto C. Y acá en H he puesto algunos casos que son particulares. Porque vemos que el conjunto H está compuesto por 3, 4, 5 en paréntesis, 6 y pi. Y vemos que nos está preguntando si 5 pertenece al conjunto H. Nosotros tenemos que guiarnos de la forma en que se nos interpreta el número. Si se nos interpreta con corchetes, con paréntesis, tiene que estar igual. Por lo que 5 en este caso no pertenece a H, porque por lo que igual sería falso, ¿no? En cambio, si nos dieran el caso de que 5 paréntesis pertenece a H, en ese caso sí sería verdadero. Seguimos con 3. 3 no pertenece a H. Otra vez, como sabemos, los elementos, la pertenencia se refiere a lo que está abarcado, ¿no? Dentro de un conjunto. Y en H sí vemos que está el 3. Por lo cual sería falso, ¿no? El decir que 3 no pertenece a H. Y finalmente, 12 sobre 2 pertenece a H. O sea, 2 entre 2. En verdad, he investigado un poco acerca de esto. No he visto que haya venido en ejercicios como en los pasitos, en los seminarios, en los parciales. Pero, como dije, los conjuntos tratan de atribuir principalmente el valor, ¿no? De un número. Y en este caso, si te lo dieran como división, sí pertenecería a H. Porque vemos que hay un 6, ¿no? Y entendemos que 12 sobre 2 es igual que 6. Y me dirán, ¿y entonces por qué el 5 en paréntesis y el 5 difieren, no? ¿Por qué si tienen el mismo valor? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo poner que, por ejemplo, el 5 pertenece a H? Bueno, a lo que quiero referirme es que el 5 entre paréntesis puede tener el mismo valor que el 5, pero la forma que está interpretada es distinta. En cambio, el 2 entre 2 y 6, su interpretación es en números enteros, una división, y además consta no del mismo valor, por lo cual no necesariamente van a considerarse distintos. Sin embargo, claro, pueden variar algunos casos. Por ejemplo, nos dirán de esta forma, 12 entre 2 en paréntesis, ahí sí no se consideraría dentro del grupo H. Y a ver, quisiera saber si alguno tiene una duda con respecto a esto, porque sé que puede ser un poco confuso, ¿no? El entender estos términos a veces. si todos entendieron por qué 12 sobre 2 sí pertenece a H. Bueno, entonces vamos a continuar un poco con la teoría, ¿no? Seguimos con lo que es conjuntos numéricos, y aquí les hice una pequeña tablita que les va a servir demasiado durante, no solamente en conjuntos, también he visto que en los futuros temas como funciones les va a servir mucho porque el identificar rápido cuáles son la clasificación, ¿no? de los números reales es determinante para poder resolver los problemas. Y vemos, ¿no? que los racionales contienen tanto a los enteros como los enteros contienen a los naturales y como los racionales contienen a ambos, ¿no? Y como apartados de estos están los irracionales. Y a la derecha tenemos dos formas de interpretar los conjuntos que son a través de la extensión y la comprensión. Vemos que claramente hay una diferencia, ¿no? entre ambas. Pues extensión vemos que están colocados, ¿no? los valores directamente ahí. En cambio, en la comprensión hay como una cierta regla que se sigue, ¿no? para poder determinar los números o para poder interpretarlos, ¿no? Porque vemos que en el otro hay una limitación entre los naturales, ay, disculpe, se chapeó mi cámara. Hay una limitación entre los enteros y como el valor de x varía de 2 a 9, ¿no? En cambio, en la extensión podemos ver que sigue de 3 hasta 8 consecutivamente. Sin embargo, ambos se pueden interpretar tanto como extensión y comprensión. A lo que voy con esto, estas dos son solamente dos formas de interpretar, los conjuntos y por esto es que hay una importancia de saber cómo clasificar a los números reales. Porque, por ejemplo, en ejercicio suele venir una comprensión entre los números enteros y mucha gente suele confundirlos, ¿no? Y poner, por ejemplo, cuando nos hablamos de enteros, estamos hablando de números que no tienen decimales y normalmente hay gente que puede confundir estos, ¿no? Con solamente con los racionales y todo el ejercicio estaría mal de tal forma, por lo cual es muy importante, ¿no? Saber su clasificación. Y seguidamente tenemos lo que son, lo que es el cardinal, que es la medida de, del número de elementos de un conjunto. Es decir, el cardinal es todos los elementos que abarca, pero aquí no importan los valores, solamente importan cuántos son los elementos que abarcan. Por ejemplo, en el conjunto N vemos que está el 0, el 2, el 4. Su cardinal vendría a ser el 3, ¿no? Porque es la cantidad de elementos que están abarcados adentro. Igualmente, a ver, Luis Antonio, ¿cuántos elementos estarían abarcados en los irracionales? En este ejemplo, claro, porque hay más. ¿Cuál sería el cardinal de los irracionales de aquí? Creo que estás pidiendo tu micrófono y no se escucha, pero no te preocupes, si tienes un problema ahí con el micrófono, ya, yo lo entiendo, ¿no? Porque, bueno, pueden pasar situaciones y todo, ¿no? Pero bueno, acá en el caso de los irracionales, el cardinal es 3, porque encontramos al raíz de menos 8, a pi, y 27 raíz cuarta, ¿no? Que son 3 números, y al ser el cardinal que nos piden, no necesitamos guiarnos de los valores, sino de la cantidad de elementos, ¿no? Ya acá estamos, tenemos un ejercicio que se los dejé en el pretest, que es, dado el siguiente conjunto, los siguientes conjuntos iguales a y b, tenemos que hallar el cardinal de c, y bueno, acá como vemos, cuando hay, nos están denominando que los siguientes conjuntos iguales, lo voy a resaltar, cuando se habla de conjuntos iguales, se nos quiere decir que estos tendrán los mismos valores, es decir, 4x más y, deberíamos igualarlo a 7, al igual que 3x menos 2y, ¿no? Esos serían, un momento, por favor, se me va a apagar la tablet, así que voy a aclarar rápido, disculpen. Listo. Ya, bueno, como dicen, el ejercicio, hay dos conjuntos iguales, ¿no? a y b, por lo cual, los valores serán directamente los mismos, no van a variar, y como vemos, ya nos están dando uno de los valores, ¿no? Que es 7. Entonces, tomamos este valor de referencia, y entendemos, ¿no? Que 7 va, va a ser uno de los valores, de, y como al ser, al estar presente en ambas, entendemos que 4x más y, y 3x menos 2y, van a ser igual a este número, ¿no? Y al igualar, vemos que tenemos un sistema de ecuaciones cuando identificamos dos variables que son las mismas en dos ejercicios, ¿no? Y vemos que las variables son x y y. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer directamente es reemplazar, y para resolver más fácilmente este sistema de ecuaciones, yo recomiendo siempre despejar, ¿no? Yo, en este caso, despejaría y, porque es el número que está más aproximado, ¿no? Porque con una resta simplemente podríamos despejarlo. Por ejemplo, podríamos tener y directamente igual a 7 menos 4x, que vendría a ser este mismo ejercicio, sin embargo, estamos despejando y, ¿no? Estamos apartándolo. Y claro, pasa el 4x con el signo cambiado. Y luego seguimos resolviendo, ¿no? Que al tener el valor de y reemplazado en x, lo podemos reemplazar en el otro ejercicio. Y seguimos. 3x menos 2 menos 2 por 7 menos 4x igual 7. Aquí lo que hemos hecho es guiarnos el ejercicio b, Al haber tenido un valor para y, que lo desglosamos del conjunto a, se lo aplicamos en lo que es b, porque vemos que b comprendía a 2y y nosotros conseguimos el valor de y, pero con un incógnito, ¿no? Que es x. Y simplemente lo despejamos, ¿no? En esto se basa un poco en lo que es los sistemas de ecuaciones. Y continuamos resolviendo, ¿no? Porque ya tenemos aquí la operación directamente y solo tendríamos que empezar a resolver, ¿no? Que vendría a ser 3x menos 2, ya. Tendríamos que multiplicar 3x menos 14 más 8x, lo cual sería 11x perdón, menos 21. 11x menos 21. Sería el resultado de ese sistema de ecuación. Y ya, aquí al tener, eh, aquí ya no podemos resolver más, por lo cual pasamos a x del denominador dividiendo 21, en el cual tendríamos el valor de x como 21 sobre 11. Lo dejamos ahí porque si lo resolvemos más, tipo, nos complicaríamos porque todavía nos falta resolver lo que es y, ¿no? Y para resolver lo que es y empezaríamos a sustituir el valor de x en esta primera ecuación que les dejé, donde despejamos en a y y y vendría a ser 7 menos 4x, ¿no? Pero como sabemos el valor de x es 21 sobre 11. Y continuando, eh, tendríamos que empezar a multiplicar, ¿no? Nos darían el valor de dividido entre 11 21 por 4 84 y aquí 77 Aquí aplicamos, ¿no? lo que es eh algunos conocen este método como la carita feliz que es cuando vemos una resta de en este caso la resta era 84 sobre 11 menos 7 eh esta tiene un denominador imaginario, ¿no? que es como el 1 pero para poder restarlo debemos igualar los denominadores por lo cual multiplicamos por 11 tanto el nominador como el nominador y por eso nos estaría dando este valor ¿no? el 77 y continuando con la operación tendríamos menos 7 sobre 11 como el valor de y este valor ya estaría preciso y volvemos al ejercicio ¿no? nos está pidiendo el cardinal de c y ustedes se preguntarán si me están preguntando solamente el cardinal porque es importante tipo despejar esta esta este sistema de ecuación ¿no? si tan solo lo que podríamos hacer es contar ¿no? 1 2 3 4 5 claro ¿no? está compuesto por 5 elementos y esto vendría a ser tipo el valor del cardinal ¿no? sin embargo en algunos casos cuando nos dan esos ejercicios algunos valores pueden ser los mismos y tipo es como una forma de de engañar ¿no? a la al 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 que resuelve porque por ejemplo pongamos el caso que 2x más y y nos ponen por ejemplo 2x más y y acá vemos que hay x por y ¿no? podría darse el caso que estos valgan lo mismo y nosotros para poder resolver este ejercicio primero debemos determinar si no tienen los mismos valores porque como como explicamos en lo que es la igualdad de ecuaciones no importa el orden si el mismo valor se encuentra dentro de un conjunto va a contar como 1 ¿no? pero en este caso reemplazando cada uno de estos valores por ejemplo vamos a probar con el primero ¿no? porque si lo hacemos con todos sería un poco largo nos está dando 2x más y tendríamos que empezar a reemplazar rápidamente que vendría a ser 2 21 sobre 11 más y que es menos 7 sobre 11 acá la tenemos muy fácil porque es el mismo denominador y sería 42 menos 7 sobre 11 35 ¿no? y así con todos empezaríamos a resolver para determinar que no haya una igualdad porque en el caso nos den una igualdad dos valores el cardinal yo no vendría a ser el que acá acabamos de descubrir que es 5 ¿no? vendría a ser 4 este ejercicio se los dejé principalmente por eso ¿no? para que no se confíen en verdad porque pasa que vemos cardinal y decimos ah ya es la cantidad de elementos que están contenidos ¿no? pero siempre hay algunos casos como este ¿no? y continuamos ¿no? que con este ejercicio que también es un poco extenso en el cual el cual se basa en cuando vemos ese tipo de ejercicios también nos está pidiendo lo que es reemplazar ¿no? y vemos que en ambos nos han pedido el cardinal que cuando vemos de frente que nos están pidiendo el cardinal nosotros ya sabemos ¿no? que necesitamos la cantidad de elementos que están contenidos pero vemos aquí que hay cierta regla ¿no? esta este conjunto está expresado ¿no? por lo que mencioné antes por comprensión por lo cual quisiera ver si uno me me puede decir a qué equivale esta zeta a ver Alondra ¿me podrías decir esta zeta a qué equivale? enteros claro esto vendría a ser los enteros entonces como sabemos los valores no van a ser necesariamente todos los que estén comprendidos entre menos 5 a 8 ¿no? sino van a ser los valores que nos den los enteros a través de la ecuación que nos da al inicio que es 4x más 2 sobre 5 y una forma un poquito más rápida de identificar estos es que la división de 4x más 2 debe ser producto de un entero y al entender esto rápidamente ya nos podemos obviar algunas combinaciones con algunos números que ya sabemos ¿no? que nos van a dar o un número decimal o que tengan un denominador bueno por lo cual vamos a ver ¿no? desglosar uno por uno y vamos a determinar con cuál nos estaría dando un número entero para poder determinar el cardinal y comenzamos con a ver por ejemplo con con menos 5 ¿no? nos están diciendo que x es mayor o igual que menos 5 tendríamos que reemplazar 4x más 2 sobre 5 vendríamos a reemplazar de esta forma 4 menos 5 más 2 sobre 5 pasaríamos a resolver normal tendríamos el valor de menos 20 más 2 sobre 5 que nos da menos 18 sobre 5 como sabemos menos 18 sobre 5 no es un número que podamos determinar como un entero porque nos vendría a dar un resultado decimal entonces lo que debemos hacer es probar con aquellos números que nos podrían dar los enteros y cuáles podrían ser estos por ejemplo comenzamos con 4x más 2 sobre 5 lo podríamos reemplazar con 2 claro y vemos que si pertenece a los enteros y para poder haber hecho esto yo me di cuenta que tienen que ser divisores de 5 entonces ¿qué números podríamos estar buscando? podríamos estar buscando 10 entre 5 podríamos buscar 15 entre 5 al igual que 5 entre 5 ¿no? que son algunos de los valores que nos estaría dando valores enteros y tendríamos que buscar el valor de x que reemplace para poder conseguir uno de estos valores a ver voy a voy a borrar un poco porque ha sido un poco extenso esto ok ya disculpen y ya entonces ya ya hemos determinado ¿no? un valor que que el menos 5 no funcionaría para los reales y el 2 sí claro ¿no? entonces a través de este ejercicio no solamente tipo quiero que quiero que en verdad tipo a través de los ejercicios que les presento no tipo no no nos daremos tipo a veces todo el tiempo de dar con cada una de las opciones sin embargo como que ejemplificar con algunas y que entiendan ¿no? cómo cómo llegar a la respuesta entonces para llegar a la respuesta aquí tendríamos que buscar divisores de 5 de 4 que reemplacen la x en la operación de 4x más 2 para que nos dé un entero con la condición que esté comprendida entre estos números y bueno esto sería principalmente todo para ese ejercicio ese también creo que se los dejé en su pretest y bueno continuamos porque se nos va el tiempo súper rápido y hay un montón de qué explicar porque he hecho como 15 diapositivas para ustedes chicos tenemos lo que son los tipos de conjuntos ahora que nos dicen que se clasifican de acuerdo al número de elementos que tienen y bueno nos están presentando 5 comenzamos con el conjunto finito es como los conjuntos clásicos que se nos presentan que tiene un número de elementos limitados como vemos a ver alguien me podría decir si está este ejemplo que nos dice el x pertenece a los enteros y que está comprendido de menos 4 hasta 4 ¿no? me podrían decir a cuál a qué tipo de clasificación de denominación de conjuntos es porque les mencioné dos ¿no? que son la extensión y la comprensión a ver Samantha Ochoa ¿me podría decir si este conjunto está por extensión o por comprensión? ¿de qué parte? el ejemplo a si está a por por comprensión claro porque se nos dan ciertas reglas y no nos están dando los números directamente es el punto que entiendan rápidamente cuáles son las reglas que aplican para cada conjunto en comprensión y bueno el conjunto finito vendría a ser los conjuntos que normalmente se nos dan los ejercicios en el diagrama de B por ejemplo en un ejercicio anterior les voy a mostrar esos conjuntos de M y N los valores son limitados ¿no? por lo cual son unos conjuntos podrían denominarse finitos ¿no? y por en cambio los conjuntos infinitos son aquellos que tienen un sinfín de probabilidades ¿no? por ejemplo nos están dando dos ejemplos que X es un número impar y X es un número par a esto se refiere que X puede tomar un sinfín de valores y tipo o sea pueden imaginarse una gran cantidad de números y hasta no parar ¿no? a esto se refiere los conjuntos infinitos los vacíos o también llamados conjuntos nulos son aquellos que en sí tienen cero valores comprendidos dentro de este o sea su cardinal vendría a ser el cero ¿no? vemos que nos dan un ejemplo que dice que el conjunto C donde X pertenece a los enteros y está comprendido de 3 a 4 y a ver milagros ¿por qué el 3,5 no podría estar comprendido dentro de este conjunto C? ¿no? bueno porque dice que no tiene ningún por la regla ¿no? sí porque nos están diciendo que pertenecen los enteros los números de X y como sabemos 3,5 no es un entero sino que los enteros se refieren a los números que son completos ¿no? como 4,5,6 en este caso dentro de 3 y 4 solo encontramos números con decimales por lo cual no habría ningún valor dentro de este para este conjunto bueno pero en otros si nos cambiaran la denominación de enteros por ejemplo a a ver todos los reales obviamente podríamos encontrar y bueno continuamos con la denominación de los tipos de conjuntos con el conjunto unitario que me gustaría que también se apenan su otro nombre que es conjunto sin letón porque he visto que en un caso se ha presentado que ponen este este nombre ¿no? en vez de de su nombre más común que es unitario y puede causar confusiones sin embargo es muy fácil de definirlo que solamente posee un valor por lo cual dentro de su comprensión por lo cual su cardinal vendría a ser de 1 ¿no? sabemos que el cardinal está denominado como n ¿no? y aquí vemos el ejemplo de que x pertenece a los enteros donde comprende de 3 a 5 el valor que podría no que podría que está dentro de este conjunto vendría a ser el 4 por lo cual al ser un único valor y hablando de cardinal no nos importa cuánto vale solo nos importa la cantidad de valores dentro que vendría a ser 1 y finalmente continuamos con el conjunto universal que está presente en casi todos los ejercicios que hace alusión ¿no? a para estudiar a todo lo que está incluido dentro de un ejercicio ¿no? por ejemplo nos dan elementos fuera de un conjunto este no pertenecería directamente al conjunto pero sí al universo ¿no? de que comprende estos conjuntos para entender esto un poco más les voy a poner acá un casito voy a dibujarlo acá al ladito que digamos que hubiéramos dos conjuntos a y b para entender un poco el universo deberíamos como que comprender a estos conjuntos a y b en algo que es más grande ¿no? que estos dos y ustedes pueden decir pero no siempre porque no siempre se muestra ¿no? este cuadrado que comprende todo no puede decir pero no hay nada ahí ¿no? pero siempre todo está comprendido dentro del universo ¿no? de los conjuntos y es como una forma para estudiarlos y en en este ejercicio vamos a hablar un poco de estos tipos de conjuntos que hemos aprendido ¿no? que nos hablando del conjunto unitario que como sabemos los conjuntos unitarios son los que tienen solamente como cardinal un valor ¿no? que solamente hay un un mismo valor comprendido en su conjunto y en estos casos nos están dando dos conjuntos unitarios a y b y vemos ¿no? que hay variable 1 y variable 2 y según la regla de conjuntos unitarios estos valores deberían ser iguales ¿no? igualmente para el caso b variable 1 variable 2 deberían ser iguales y en este caso se nos facilita un montón más por el hecho de que nos están dando un valor ya definido que en el caso a es 16 y en el caso b es 8 por lo cual lo que vendríamos a hacer rápidamente o lo que ni bien veamos este ejercicio lo que debemos hacer es igualar ¿no? como como en el ejercicio de los conjuntos iguales crear un sistema de ecuaciones que nos facilitan ¿no? el poder resolver el ejercicio ¿no? que es determinar el valor de 3x más y y bueno comenzando igualaríamos x más 2y igual a 16 y a x menos 2y igual a 8 y como vemos se nos facilita un montón este ejercicio por lo cual vemos que a la variable y se le se le se le multiplica ¿no? el mismo valor y con el signo cambiado ¿no? en un caso más y en otro caso menos entonces pasamos a sumar todo y nos quedaríamos solamente con 2x ¿no? y así fácilmente podríamos descubrir ¿no? los valores que se nos otorgan y en este en este caso no ya despejamos que es x pero es necesario sí o sí despejar también para y porque si no 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 podríamos conseguir los valores para determinar la ecuación que se nos pide resolver y continuamos ¿no? al tener x debemos reemplazar en alguna de las ecuaciones para resolver en y ¿no? y siempre tomen la que tenga el menor valor ¿no? para que la resta se les facilite mucho más entonces 12 menos 2y igual a 8 12 menos 8 pasamos 2y con signo cambiado a la derecha ya tenemos ¿no? los valores identificados donde y valdría 2 y x 12 ¿no? voy a resaltarlo entonces pasamos a resolver la ecuación que nos pide principalmente y ya tendríamos lo que es la respuesta del ejercicio ¿no? que es 38 porque reemplazamos ¿no? el valor de x que era 12 en 3x multiplicaríamos 3 por 12 y el valor de y en lo que agarramos 2 y acá nos está multiplicando con nada y sumamos ¿no? 3 por 12 más 2 nos da el valor de 38 ¿no? porque sería 36 más 2 ¿alguna duda con este ejercicio? o si quieren lo puedo volver a hacer más lento chicos si no entienden algo así solamente díganme yo con mucho gusto lo puedo volver a realizar solo necesito que que medían si no entienden alguna parte y si se quedan callados puedo comprender que si entendieron ¿no? o al menos reaccionaron me pueden dejar un mensaje por el chat cualquier cosa bueno bueno entonces continuamos con lo que es ejercicios entre conjuntos ¿no? como vemos como antes denominamos hay ciertas relaciones que que los conjuntos comprenden ¿no? como la igualdad la disyunción pero también hay ciertas características ¿no? algunos conjuntos que vamos a encontrar cuando principalmente nos pidan resolver una relación entre ellos ¿no? en este caso vemos dos ¿no? la diferencia y la diferencia simétrica o en el caso de la diferencia está interpretado como como un signo de resta ¿no? y esto nos quiere aludir que el conjunto está formado por todos los elementos que pertenecen a A pero no a B es decir vamos a a excluir todos los elementos de B y también aquellos que 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 estén ¿no? incluidos en A y B a la vez como en el caso de 9 B no estaría incluido en el en la resta de A menos B ¿por qué? porque como se nos dice son todos los elementos que pertenecen a A pero no a B y 9 si pertenece a B ¿no? entonces los únicos elementos que pertenecerían a A menos B o la diferencia de A y B sería 2 3 y 6 y en la diferencia simétrica solamente se tomarían a todos los elementos que pertenezcan A y B pero no a ambos es decir en este caso vemos que 1 está ¿no? en la intersección de A y B es decir que ambos tanto A como B tienen este valor ¿no? entonces este es el valor que se vendría a excluir y nuestro conjunto solución vendría a ser todos los números dentro del conjunto A y el conjunto B que no estén dentro de esta intersección ¿no? que sería 2 7 8 5 3 y da igual la forma en la que se presenta el ejercicio puede ser tanto A diferencia simétrica de B como B diferencia simétrica de A va a aplicar en ambos casos esta regla ¿no? los valores vendrían a ser lo mismo ¿alguna duda hasta ahí chicos? quiero que entiendan bien lo que es la diferencia simétrica porque en muchos ejercicios de lo que es cardinales se ponen ¿no? como ejercicios como la diferencia de A y B me da este valor calculame el cardinal de A por ejemplo y para esto debemos entender bien lo que son estos términos ¿no? y como identificarlos rápidamente ¿no? porque en estos ejercicios no podemos perder mucho tiempo para para realizarlos y bueno como como mencioné seguimos y tenemos lo que es los complementos de un conjunto lo que son los complementos de un conjunto son aquellos que están formados por elementos que tanto pertenecen al universo pero no pertenecen a es decir como mencioné antes el universo comprende todo estudia todo todas las relaciones entre los conjuntos abarca todos los valores que están dentro ¿no? hasta los que están hasta los que no están incluidos en ciertos conjuntos abarca todo lo que se nos muestre sin embargo el complemento es aquellos valores que no están comprendidos en un conjunto en cierta cantidad de conjuntos pero sí el universo ¿a qué me refiero con esto? les he puesto dos casos porque siento que en este caso de la derecha que es el más común no se puede entender del todo que es el universo y bueno principalmente vemos ¿no? que A contiene A 2, 3, 6, 9 o sea estos números pertenecen a A y 1 y 7 no pertenecen a A pero como sabemos el universo contiene a todo ¿no? vendría a ser como que este cuadrado blanquito que que abarca todo ¿no? y con complemento nos referimos a aquellos valores que no están en A entonces vemos que 1 y 7 al no estar en A vendrían a ser el complemento de A igualmente en el caso de dos conjuntos no siempre van a estar todos los todos los conjuntos va a haber como que una igualdad ¿no? también vemos que acá hay cierta disyunción porque 1, 7 y 8 está presente en B pero no está presente en A ¿no? entonces estos valores también son parte del universo porque el universo como dije abarca todo no se deja nada afuera del universo y estos valores 11 y 12 que están afuera como mencioné antes también dentro del universo todo está dentro del universo y todo aquello que no esté en A vendría a ser el complemento de este mismo ¿no? por lo cual el complemento de A vendría a ser esos valores que que difieren en B 1, 7 y 8 y los que están fuera de los conjuntos también 12 y 11 en retrospectiva cuando les pidan el complemento de cierto conjunto van a buscar todo aquello que no está dentro de este ¿no? pero que se les muestre ¿no? porque no tampoco va a ser un valor que que no que no esté presentado en el problema porque el universo es el que abarca todo pero con la condición que esté presentado ¿no? en los diagramas o en los ejercicios también puede ser por comprensión bueno quisiera saber si todo aquí está claro si se entiende bien lo que es principalmente el universo y el complemento de un de un conjunto ¿todo claro chicos? todos entendemos que el complemento de un conjunto es por decir todo lo que le falta ¿no? es como una forma más rápida de entenderla ¿no? el complemento de un conjunto es todo lo que no está incluido todo lo que le falta para para abarcar el universo ¿no? y bueno aquí como les mencioné antes en con esos esos relaciones entre conjuntos se nos presenta muy a menudo en ejercicios ¿no? y acá nos está hablando de lo que son cardinales ¿no? que nos está pidiendo sabiendo que hay dos conjuntos finitos con finitos nos referíamos que tienen una cantidad de elementos limitados ¿no? o sea que no que no van a ser un número que no que por ejemplo no podamos contar ¿no? y nos está dando los cardinales ¿no? se sabe que el cardinal de A menos B es 5 y el cardinal de B menos A es 8 y nos está dando el cardinal de la A y la intersección con B y nos dando también finalmente el valor del universo ¿y qué nos pide? hallar A unión B el complemento del A unión y B y bueno primero cuando veamos ese tipo de ejercicios lo primero que haríamos es graficar ¿no? graficar es la forma más fácil de abarcar esos ejercicios porque yo siento que restando y sumando no 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 se puede abarcar esos ejercicios fácilmente entonces graficamos nuestros nuestros diagramas como saben nos están dando dos variables A y B les ponemos nombramos ¿no? en los conjuntos y nos está diciendo ¿no? el cardinal de la resta de A y B es 5 y como sabíamos la diferencia de un conjunto es todo lo que le pertenece en este caso todo lo que le pertenece A pero solo A no lo que le pertenezca B entonces 5 es el cardinal de A y nos está diciendo que la diferencia de B menos A es de 8 entonces 8 pertenecería a B pero solo a B es decir que este 8 no estaría dentro de la intersección entre ellos ¿no? pero más adelante en el ejercicio se nos dice ¿no? que que la intersección de estos es de 3 entonces ese sí vendría a ir dentro ¿no? y finalmente nos dan el valor del universo que es 20 teniendo esto necesitamos el complemento de la unión A unión B ¿y qué vendría a ser el complemento de A unión B? vendría a ser todo aquello que no esté dentro de este conjunto ¿no? o sea todo aquello que esté dentro del universo que no esté dentro de A y B entonces una forma de interpretarlo como ecuación para que entiendan sería el universo que vendría a ser todo menos todo lo que está contenido ¿no? en A unión B claro el cardinal de ambos y vendría a ser 20 menos la suma ¿no? de los valores que están dentro 5 más 3 más 8 ¿no? donde nos estaría dando 20 menos 16 y como valor final 4 entonces el complemento de A unión B vendría a ser 4 chicos ¿alguna duda acá? ya está bien gracias por reaccionar gracias por reaccionar ahí con el con el MIDS yo con el Teams así puedo ver si si en verdad entienden ¿no? y ya comenzamos con lo que es diagramas de Ben ¿no? aunque ya los hemos graficado antes es bueno entenderlos porque a diferencia de los otros ejercicios como vemos el que se nos presenta es un texto con agrupaciones para para ciertos grupos ¿no? en este caso nos nos dan los grupos de los cursos de matemática lenguaje inglés y se nos dice que en un salón de 47 alumnos 47 vendría a ser el total de de alumnos ¿no? entonces si sabemos que 47 es el total de alumnos y no hay nada contenido afuera de esto podríamos decir ¿no? que el universo es 47 ¿no? a esto me refiero chicos que identifiquemos rápidamente esto a través de los términos ¿no? que hemos aprendido para poder facilitarnos la operación ¿no? y que a la a la par que leamos entendamos ¿no? cada uno de los términos que se nos dicen y seguimos ¿no? ya tenemos que 47 son los alumnos y el universo de todo el ejercicio y que a 30 les gusta matemática a 20 les gusta lenguaje y a 25 les gusta inglés a 14 les gusta matemática y lenguaje a 13 matemática y inglés y a 15 les gusta lenguaje e inglés acá lo que vemos lo que hemos subrayado lo he clasificado en dos colores para que entiendan porque en el caso del verde ven que solamente es la preferencia por un curso en el cambio en el caso del plomo es la preferencia de dos cursos ¿no? con esto voy que en el caso del verde no hay ninguna intersección en cambio en el caso del plomo sea intersección y el diagrama de Venn es sumamente eficaz para resolver ejercicios donde sí hay intersección es decir se usan cuando los conjuntos tienen elementos en común ¿no? y esos estos estas frases subrayadas en plomas vendrían a ser ¿no? estos elementos en común que hemos identificado ¿no? y ahora lo que vendríamos a hacer es graficar ¿no? y colocar los datos respectivamente ¿no? como se nos dice ya colocamos que el universo es 47 entonces continuamos con tanto matemática lenguaje e inglés yo lo que les recomiendo es para facilitarse darle un no un valor sino un incógnito cada uno porque ahorita ustedes no saben en verdad ¿no? cuál es el valor que está comprendido dentro de matemática de lenguaje inglés porque lo que les está dando en el ejercicio siempre son datos muy generales ¿no? que ustedes van a ir desglosando para poder encontrar lo que finalmente se les pide ¿no? que en este caso es a cuantos alumnos no les gustan los tres cursos ¿no? me olvidé que al final nos daban ¿no? que a tres alumnos les gustan los tres cursos ¿no? a dos alumnos les gustan los tres cursos entonces tomando todo esto en cuenta vamos a comenzar ¿no? a darles una incógnita mate le podríamos poner en este caso x al lenguaje y a inglés z una vez dado esta incógnita sabemos que el valor que pongamos a la derecha de esta no va a ser necesariamente el valor que comprenda solamente a matemática exclusivamente ¿no? sino que va a ser todo el conjunto entonces ponemos a treinta le gusta matemática a veinte le gusta el lenguaje y a veinticinco inglés luego continuamos con con las intersecciones ¿no? matemática y lenguaje a catorce personas quince les gusta a lenguaje inglés y trece matemática inglés ¿no? ya habríamos como que completado un poco nuestro diagrama de de Ben y no olvidemos que a doce le gustan los tres cursos ¿no? y bueno a doce le podemos poner el valor de n ¿no? para para que entendamos lo que lo que voy a empezar a resolver y bueno para poder descifrar esos alumnos que no les gustan los tres cursos nosotros vamos a ir descifrando ¿no? los valores reales porque en el caso de matemática vemos que la intersección de entre inglés si esta misma es de trece por lo cual treinta no va a ser el valor exacto ¿no? que que se comprenda matemática exclusivamente sino que treinta es el valor tanto de los que les gusta solo matemáticas matemática con inglés y matemática con lenguaje entonces no podemos confundir esto y para hacerlo vamos a a través de las incógnitas que les he dado para cada a cada a cada asignatura que es matemática lenguaje inglés vamos a sumarlas y vamos a restar todas las intersecciones menos la de n por eso a n le hemos dado un valor exclusivo n también pasaría a estar sumándose esa sería una una forma ¿no? que yo le que yo he tratado de darle a este ejercicio para que lo puedan entender porque si les colocara con todos los valores de cada uno por ejemplo treinta más veinte más veinticinco y luego restamos todos los valores intersectados se se vería se vería muy desordenado ¿no? y una vez esto vamos a ir resolviendo lado por lado ¿no? primero comenzamos con x más y más z que nos está dando treinta más veinte más veinticinco que es siete y seis cinco menos todas las intersecciones ¿no? quince trece y catorce que sumadas serían cuarenta y dos si no estoy estoy mal si cuarenta y dos y finalmente sumando n ¿no? que n es el valor de doce que n siempre va a ser cuando veamos este tipo de operaciones nosotros vamos a a poner a n como la intersección entre los tres ¿no? para excluirla de las demás intersecciones esta va a ser como una más una diferente a estas ¿no? y finalmente resolvemos esta esta pequeña ecuación ¿no? de resta y suma que nos están dando y nos va a dar el valor de 45 y ya después de haber resuelto no no se queda ¿no? en esto ¿no? lo que este 45 no vendría a ser ¿no? la respuesta de los alumnos que no les gustan los tres cursos sino esta vendría a ser el total el total de alumnos que le gustan alguno de estos tres cursos ¿no? y ¿cuál vendría a ser los que no ¿no? los de la pregunta porque nos está preguntando ¿quién no le gusta los tres cursos? vendría a ser los restantes en el universo como sabemos nuestro universo está comprendido por 47 alumnos y son 45 a los que si les gusta al mínimo alguna materia y restamos ¿no? 47 menos 45 y vendría a ser el resultado de dos dos vendrían a ser los alumnos que no les gustan los tres cursos repito ¿no? que nuestro universo lo colocamos al inicio como el total de alumnos que hay ¿no? en todo este conjunto ¿no? y lo que hemos descifrado a través de esta ecuación pequeña que hice de la suma de x más y más z menos todas las intersecciones más n era para descifrar todo lo que está dentro de los de de los conjuntos ¿no? dentro de matemática el lenguaje inglés no tipo no es algo como que que estamos descifrando la intersección exclusiva de matemática y inglés sino estamos descifrando cuáles son los alumnos que mínimo mínimo disfrutan ¿no? de alguna de estas materias y vendrían a ser ese valor de 45 y restado el número de alumnos total por el número de alumnos que si disfrutan de una materia el resultado final vendría a ser 2 ¿no? chicos ¿alguna duda con este ejercicio? porque creo que está un poco larguito quisieran que reimplantee la fórmula que les di bueno continuamos ¿no? y seguimos con lo que es el diagrama de Carroll como les mencioné antes el diagrama de Bend es sumamente bueno para lo que es ejercicios donde hay intersecciones pero cuando hay ejercicios que no hay elementos en común es mejor usar este cuadro de doble entrada o también llamado diagrama de Carroll que clasifica los valores que nos dan las variables y los valores en este caso vemos que nos están dando un listado para completar ¿no? de trabajadores del área de salud entrevistados hombres mujeres y los que hacen ejercicio y no hacen ejercicio como vemos hemos clasificado cada una de las variables en los cuadros extremos y este ejemplo lo puse para que entiendan un poco cómo se usa el diagrama de Carroll en este caso al ser la pregunta si les les gustan si hacen o no hacen ejercicio es que no puede haber en verdad como que un intermedio ¿no? entre esto o sea o haces ejercicio o no haces ejercicio o sea no hay un no puede haber una persona que haga y no haga a la vez o sea no va a haber una intersección ¿no? para esos casos se usa el diagrama de Carroll para casos en donde exclusivamente hayan personas que disfruten o que a ver otros tipos de ejercicios que pueden presentarse disfruten o que hagan o que tengan o que posean algo y otras personas las que no ¿no? también se puede presentar de otras formas pero principalmente lo que se busca es que hayan variables sin sin intersecciones sin elementos en común para ponerlo un poquito más en claro tenemos este ejercicio que nos dice en una clase de 100 estudiantes observa 40 mujeres 73 estudian química y 12 mujeres que no estudian química ¿cuántas mujeres estudian química? y ¿cuántos hombres no estudian química? ¿no? como mencioné antes primero lo que vamos a hacer es identificar nuestras variables que en este caso serían los estudiantes comprendidos como mujeres y hombres y los que estudian química y no estudian química ¿no? Angelina ¿me podrías decir cuál sería el universo de de este ejercicio? 100 estudiantes claro claro 100 estudiantes vendría a ser el universo como sabemos el universo es el total y bueno vamos a en el diagrama vamos a en los extremos como mencioné vamos a poner a nuestras variables mujeres que vendrían a ser 40 y como son 100 estudiantes entendemos ¿no? que el resto que no se menciona vendría a ser parte de los de los hombres y seguimos con estudiantes que estudian química y que no estudian química ¿no? porque a eso basa nuestro nuestro ejercicio y continuamos rellenamos con los valores que nos dan claramente no nos van a dar siempre todos los valores en este caso nos están dando que 12 de las que de los 73 que estudian química son mujeres que no estudian química perdón y nos están dando que 73 estudian química pero nos están dando como total no nos están diciendo exclusivamente que son mujeres hombres entonces la suma de estos dos cuadros va a ser 73 y aquí ya aprendió de una forma más fácil empezamos a completar ¿no? si tenemos que 40 son las mujeres y 2 estudian química ¿cuántas digo 12 no estudian química ¿cuántas vendrían a ser las que estudian química? la resta ¿no? de 40 menos 12 que vendría a ser 28 y ahora si tenemos que 73 es el total de estudiantes que estudian química y tenemos que 28 son mujeres ¿cuánto vendría a ser el total de hombres que estudian química? vendría a ser 45 ¿no? que vendría a ser la resta de 73 y 28 y continuamos finalmente nos dice que estudiantes no estudian química y son hombres tenemos que el valor de hombres es 60 y y que 12 de los que no estudian química son mujeres y que 45 de los que estudian química son hombres digo 45 de los que estudian química son hombres entonces el restante de hombres que no estudia química vendría a ser la resta ¿no? que hay entre 60 y 45 entonces ¿qué qué nos quiere dar a conocer el diagrama de Carroll? nos quiere facilitar ¿no? este esta clasificación de los datos que podríamos hacerlo claramente en los diagramas de Ben sin embargo al ponerlo en un caso como un diagrama de doble entrada podemos más fácilmente ¿no? como en los anteriores casos hice subrayar los datos que nos dan y colocarlos ¿no? y dándonos cuenta de los que nos faltan ir poco a poco descubriendo ¿no? descubriendo los los valores que que en verdad no están descritos directamente en los ejercicios pero se pueden destapar poco a poco ¿no? en este caso solamente nos están dando los valores de los estudiantes totales de química y y que 12 mujeres no no estudiaban esta materia ¿no? y miren cómo hemos logrado revelar por ejemplo los estudiantes hombres que no estudian química ¿no? y en ningún lado el ejercicio nos dice que 15 es la respuesta a este a este a esta incógnita ¿no? de hombres que no estudian química entonces de en retrospectiva vamos a usar el diagrama de Ben cuando hayan elementos en común o sea cuando hay una intersección para poder no graficarlo y directamente ponerlos ¿no? como en el ejercicio que anterior también que nos pedían los cardinales de la a unión b y su complemento vemos que había una intersección ¿no? que era el valor de 3 y aplicamos indirectamente lo que es el diagrama de Ben ¿no? ¿por qué? porque vemos directamente que hay una intersección y la primera respuesta que se nos viene es graficarlo ¿no? sin embargo si leemos y vemos que las las propiedades que se atribuyen a en las variables son son solamente unitarias es decir no no se entrelazan como en este caso no no necesitaríamos graficar el diagrama de Ben sino hacer un cuadro de doble entrada ¿no? y bueno en esta primera asesoría hemos visto ¿no? lo que más de manera teórica y trabajó a través de algunos ejercicios esos conceptos ¿no? de conjuntos que a veces logran confundirnos ¿no? y lo que principalmente quiero a través de estas asesorías es como que su primera reacción ante ciertos ejercicios sea más instantánea tipo ustedes logren descifrar más rápido la manera como llegará la respuesta ¿no? porque siempre los mejores métodos son los que son más rápidos ¿no? porque en un examen parcial nos dan una hora y tenemos 20 ejercicios para resolver y a veces este tiempo es muy corto ¿no? entonces lo más fácil y lo mejor que podemos hacer es encontrar métodos para poder resolver esos ejercicios más rápidos porque si no se nos va el tiempo en todo en un ejercicio y no podemos continuar con los otros ¿no? y bueno quisiera saber si tienen alguna duda o quisieran resolver algún ejercicio de su pasito que hayan tenido para poder completarlo o en todo caso para la siguiente clase me lo pueden dejar en el por el grupo de WhatsApp ¿no? para para resolverlo en la siguiente asesoría y y nada ¿no? saber si tienen alguna duda primero o pueden reaccionar también a través de Teams para saber si todo todo bien todo claro si les gustaría que vuelvan alguna parte para para que vaya más lento a ver voy a ver el chat la bueno en el creo que pusiste una pregunta antes no sé si sigas con la misma duda me puedes decir de que ejercicio en todo caso y y lo resuelvo pero bueno si si nadie tiene otra duda si nadie más tiene otra duda me bueno ese sería el fin de la de la asesoría por esta ocasión como les digo ¿no? déjenme sus ejercicios yo se los resuelvo para para poder presentárselos ¿no? en en clase en la próxima asesoría y no solamente tipo hacerlos yo solo sino también que ustedes puedan participar ¿no? porque he visto que en algunos casos en esta asesoría he tenido que llamarlos pero lo cual está bien porque han demostrado ser muy participativos y y gracias por eso ¿no? y bueno voy a acabar con la grabación acá ¿no?